El reconocimiento de los derechos de las mujeres Pero el machismo de ustedes es el que los tiene así ¿Ustedes? Los hombres Así es Bueno, usted está abogando y tiene todo el derecho Tiene todo el derecho por abogar por una equidad Pero lo que quiero dejar claro es que En ningún momento los avances de las mujeres Es en detrimento de los avances de los hombres Y por eso estoy totalmente de acuerdo Y votamos por que así sea Pero ojalá que antes de irnos sea aprobado Yo no quería dejar pasar La aprobación de Y sobre todo la reivindicación histórica De los lentos avances políticos De las mujeres Que tenemos que ir caminando Bien despacio A través de normativa Yo sí quisiera Que no tuviéramos que llegar a eso A tener que presentar y aprobar normativa En materia de derechos políticos de las mujeres Sigo insistiendo Estamos hablando de visibilizar Un derecho político Un derecho humano El derecho a votar Que durante siglos Tuvo Tuvo Me avisa cuando Me falta un minuto Para dárselo a A Martita A Marta Me lo está pidiendo Porque Hemos Hemos tenido que luchar Solo 68 años Solo 68 años Tenemos de votar ¿Y cuánto tenemos de Institucionalidad? Centenarios Más de 100 años 200 vamos a cumplir De vida Democrática Y solo 68 años Venga La ocasión Para reivindicar Que se celebre Que se celebre en las escuelas Y se reconozca Y se incluya en la historia Política Costarricense El 20 de junio Como el día Nacional De reconocimiento De los derechos políticos De las mujeres Gracias